A la bella vuelta le dije a una chula Vengase conmigo que soy de focura A la bella vuelta le dije a una chula Vengase conmigo que soy de focura Que tristeza me ha de dar Cuando te busque y no te halle Pa' que salgas a bailar Este son del pasacalle Que tristeza me ha de dar Cuando no traiga dinero Pa' que salgas a bailar Este son del callejero Y hasta aparece canto en mi tierra A la bella vuelta le dije a una chata Vengase conmigo que acá está la plata A la bella vuelta le dije a una chata Vengase conmigo que acá está la plata Me subí a los altos cerros A debizar para el plan Parece que estoy oyendo Esas tárimas de Auclán Me subí a los altos cerros A debizar para el plan Parece que estoy oyendo Esas tárimas de Auclán A la bella vuelta le dije a una chata Gracias por ver el video.